Buenas noches a todos. Damos inicio a la tercera sesión de clase, el curso de modelamiento de software, como es Miguel Ángel Céspedes. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto, el tema que hemos tratado en la sesión anterior de clase, con respecto al modelo de entidad de relación. Estamos viendo justamente ejemplos de requerimientos. Entonces, requerimientos y restricciones semánticas. Después tenemos algunos puntos. Los alumnos se matriculan para varias asignaturas, o al menos para una asignatura. Una asignatura puede tener varios alumnos matriculados. Todo profesor pertenece a un departamento concreto. Bien, pues aquí tenemos, los alumnos se matriculan en varias asignaturas, por lo menos un alumno está matriculado con una asignatura. Bien, una asignatura puede tener varios alumnos matriculados. Por defecto. Puede ser el estándar a trabajarse. Que puede ser. Con una asignatura, por defecto, hay alumnos asignados para el desarrollo de su uso de esa materia. Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente punto. ¿Qué nos dice? Todo profesor pertenece a un departamento en concreto. Bien. Entonces, hasta este punto nosotros podemos deducir que tenemos una entidad o una tabla llamada alumnos, por ejemplo. El proceso que se matricula. Alumnos, matricula. La asignatura. Bien. Entonces tenemos aquí. Uno, dos, tres. Tres puntos los cuales nosotros podemos denominar tablas, entidades, clases, o objetos. Esa manera interactúa en nuestro sistema. Y cómo así nosotros podemos deducir que es ello, ¿no? Bueno, bueno, los alumnos. ¿Podemos hablar algo de ello? Sí. Pues, en datos, y podemos decir, bueno, los alumnos que tienen un código, un nombre, un apellido, una edad, un sexo, una talla, una dirección, un correo, un teléfono. Bueno, eso es lo que digo, ¿no? Se puede decir eso y mucho más. Yo conozco. Todo lo que estoy indicando, ¿no? Todo esto que se puede decir, de un modo u otro, es básicamente lo que nosotros conocemos como bien sus propiedades. ¿Ok? Puede ser también, digamos, sus atributos. Pueden ser llamados sus registros. Depende de la aplicación que uno usa, ¿no? Depende, vamos a decir, el punto de vista que uno lo toma. Puede ser porque el alumno es parte del sistema. Interactúa nuestro sistema. Dos. Por ejemplo, tenemos muchas descripciones, también podemos decir de ello. Por esta razón, es parte identificable como una entidad. En este caso. Entonces, se puede llamar tabla. Repito, se puede llamar clase. Se puede llamar objeto. Depende de la aplicación, depende de la instancia. Depende de la circunstancia que uno lo va a trabajar, ¿no? Lo estás programando, lo estás llevando a una base de datos, pues, con qué aplicación, en qué momento lo estás trabajando, ¿no? En este caso, de modelo de entidad, estamos trabajando en un modelo conceptual. Estamos teniendo las ideas principales de lo que pues vamos a captar. Y esas ideas que estamos captando, en el sistema conceptual, pues, capto, octo, o, no sé si así, pues, concibo como una entidad. Razones, respuesta, ¿no? Porque dijo que es así. Eso es lo que, pues, básicamente, o elementalmente, uno tiene que encontrar, identificar, identificar y darle estas características con propiedades cuando uno va a modelar información. Bueno, vamos a ver ahora desde otra perspectiva. Esta es la información que uno recauda. Es una entrevista y te dice, ¿no? Miren, tengo alumnos los cuales se están matriculando y pueden variar. Algunos se matriculan en una asignatura, algunos en varias asignaturas. Punto. Tomás Apuntes. Segundo, te dice, ¿no? La asignatura en la cual los alumnos se matriculan, hay varios. Son varios que se matriculan en una misma asignatura. Listo. Ok. El docente, el encargado, el profesor, el capacitador, bueno, como lo denominen, ¿sí? Ellos son parte de un departamento. ¿Sí? Pues, ¿no? Leo lo que está aquí, lo que le estoy comentando como, pues, es una entrevista, ¿no? Entonces, el cliente habla, pues, de una manera muy abierta, ¿no? Muy puntual, tal vez, expone las cosas, ¿no? Lo cual, si nosotros, posteriormente, lo redactamos y lo adaptamos, en un poquito un sentido más lineal, como lo vemos en el ejemplo. Ok. Luego nos diría, ¿no? A ver, en todo departamento se debe tener un director, o en todo departamento hay un director. Otra vez, me digan, el departamento tal está a cargo de un director. ¿De acuerdo? Esto que comento que lo digo este modo, pues, básicamente, es en una parafrase. ¿Ok? Después no repetir lo mismo, sino, pues, darte la idea de lo que tú tienes y moldearlo a lo que tú mejor entiendes. Al final, todo, es el mismo significado, ¿no? Todo departamento debe tener un director. Un director está a cargo de un departamento. Esto es. Bien. En el cual, también, el director es un docente, es un capacitador, es un profesor, etc. Listo. Bien. Perfecto. Entonces, comenzamos nosotros aquí. Para modelar información, hay que analizar. Uno. Dos. Tres. Se lo voy pintando por acá. Ya, arrepentiría que un profesor, pero, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, tengo mi lista. ¿Qué es el profesor? Muy bien, lo pongo ahí. Perfecto. Ahora, ahora, vamos a, a ver lo siguiente. ¿Por qué, eh, justifico, o por qué incluyo, la matrícula? Bueno, es el proceso que se va a generar en la interactividad, en la interacción con el medio, ¿no? Para que, pues, para que el alumno esté en una asignatura, o el alumno, esté en una asignatura, o una asignatura, se pueda, pues, brindar la atención, eh, pues, la materia, o, pues, puede ser parte de, parte, participante de ello, ustedes lo quieran llamar, ¿no? En el, punto de vista, ¿no? Puede ser, el participante, puede ser, el integrante, puede ser, no sé, el solicitante, depreso, en fin de cosas, te podemos disponer de término, bueno, el punto, para que el alumno, esté, en una matrícula, o sea, parte de una asignatura, está el término, ¿no? Pues, pues, adelante, tiene que matricularse, ¿no? Proceso que hay que hacer. Entonces, vamos al siguiente punto, el alumno, se matricula en una asignatura, el alumno, ya vemos, ¿quién es? Una entidad, vamos a llamarla así, la asignatura, otra entidad, ¿de acuerdo? Muy bien, la matrícula, pues, es una entidad, pero, ¿cómo así? Porque es una entidad, no, bueno, del alumno, podemos decir muchas cosas, de la asignatura, igualmente, ¿no? Tiene un código, tiene un curso, tiene una materia, tiene un departamento, etcétera, etcétera, la asignatura, ahí está un grupo de eso, y pues, podemos argumentar muchas cosas, o hacer una descripción, bien, de la matrícula, bueno, de igual modo, ¿no? La matrícula tiene un nombre de matrícula, tiene un costo, tiene una fecha, tiene un horario, tiene un inicio, la matrícula hace cargo, y a la vez, va a anexar, pues, quién, otro, el alumno, y con qué, con la asignatura, ¿de acuerdo? Pero, también, la asignatura viene a ser, en este caso, un conector, uno de esos roles, es decir, es una entidad, sí, entidad que permite conectar, otras entidades, ese es el rol importante, que uno tiene que, repito, ¿no? tener esa idea, esa comprensión, ese entendimiento, palabras, pues, informaditas, pues, conceptualizadas, así, entonces, comprender por qué, juntas, o reúnes el alumno, que se matricula, esa asignatura, y el docente, ese es el encargado, de esa asignatura, y a su vez, y a su vez, un poquito por aquí, el docente, cumple el rol, no necesariamente el rol, cumple el rol, ese es el director, uno de ellos, lo que utiliza el rol, tampoco van a ser directores, bueno, entonces, es la manera como, pues, hay que darle sentido, ¿verdad? Como, personalmente, te comienzo a dar sentido a lo que voy leyendo, bueno, ustedes tienen otro sentido, lo que se llama semántica, el sentido que tú le das, ¿no? restricciones, requerimientos, restricciones semánticas, restricciones, de acuerdo al sentido, que se va haciendo, y vamos armando, vamos a hacer como un rompecabezas, ¿no? Generando, pues, un inicio, un final, un proceso continuo, ¿no? ¿Cómo es la clase? Primero, pues, envío el link al grupo, solicito el ingreso al administrador, ustedes solicitan el ingreso a la sala, ingresamos a la sala, esperamos un momento, que pueda ser siempre eso, para que estén conectados, todo ello, ¿no? Y comenzamos la sesión de clase. Y en ese proceso, bueno, pues, desarrollamos el tema, por escribir uno, que sale uno, y bueno, cosas que se dan en torno al acceso, ¿no? Vamos a ir escribiendo y desarrollando, igualmente, ¿no? Acaba justamente ello, estamos describiendo, y de mi parte, pues, resaltando aquello que considero entidad, y poniéndole el porqué, ¿no? Les quiero decir que, a ver, departamento, pues, es una entidad, claro, ¿no? ¿Cómo es una entidad? A lo mejor, pues, no tenga muchos atributos que brindarle, pero, ¿cómo es una entidad? Claro, ¿por qué no? Dicen ahí clarito, aquí la clase de línea, todo profesor pertenece a un departamento concreto, y nuevamente resalta el departamento, ¿no? Es que le pone el departamento, el docente pertenece en un área, en una, en una facultad y ya, ¿no? Pero, algo complementario, y ya, no, no tiene mayor resalte u auge ante ello, ¿no? O mayor protagonismo, vamos a decir, en nuestro sistema, al contrario, parece que tiene más interactividad en el aspecto. Por lo cual, también lo voy a resaltar. Tomar en cuenta, lo que estoy resaltando no es algo que necesariamente u obligatoriamente dice que es una entidad. En lo que, a primera instancia, estoy comenzando a concebir, a ver, y a darle un sentido a eso. Luego, lo dice, ¿no? Corta línea, todo departamento debe tener un director. ¿Ok? Eso implica que el departamento y el director hay una conexión. Porque dice, todo departamento debe tener un director. Esto es obligatorio. Dice que, pues, el departamento cuyo un rol, y el encargado de administrar, de gestionar, de llevar a, de, pues, no ser responsable de una manera u otra, pues, ahí viene lo mismo director. Ya tenemos ahí un protagonista indispensable que es director. Sin duda, ¿no? Bien. Y el departamento, pues, también está haciendo protagonismo en este caso. Vamos a ver qué tan, lo podemos decir de ello, porque, pues, no menciona un atributo. Pues, menciono a mi perspectiva, en mi opinión, ¿sí? Pero dentro de los requerimientos, dentro del contexto del enunciado todavía en Estados Unidos. Y a la vez nos afirma que todo departamento debe tener un director, ¿ok? Tener un director, adjunta o indica que a su vez es un profesor. ¿Ok? Pero a la vez si volvemos a un factor del punto indica que todo profesor, todo, no creo que en esta institución haya un profesor. Entonces, vamos a decir, de los profesores, ¿ok? De los profesores, o los profesores que atenden en el departamento, de hecho. Ahora sí, de los profesores, uno de ellos va a pedir director. Por ahí también podemos hacer profesión de una instancia que es esta palabrita instanciar, pues, de un grupo, por ejemplo, de todo el aula, pues, hay alguien de ustedes que sea un delegado de la edad. Un ejemplo. ¿Sí? Pueden renovar, tal vez, ¿no? Ustedes ven, un delegado, delegado, bien de tarde, no hago por los otros, no hace dos y voto, etcétera, Cien, ¿no? Ese aspecto académico, como tenemos como ejemplo. Igualmente, en este ejemplo, pues, significa que todo profesor posee departamento, muy bien. Y todo departamento tiene un director, entonces, quiere decir que hay un director por departamento. Igual menos acá va a entender que hay un departamento. Bueno, lo que yo, en mi opinión, no. Es que hay el contexto de que hay solo un departamento, por ejemplo, y, pues, hay un director, un departamento, n cantidad de docentes o profesores. Repito, ¿no? Todo esto estoy conceptualizando, estoy dando ideas, ¿sí? Que, moviendo el enunciado, que eso es lo que uno hace. Ahora, toda esta información que hemos recaudado, hemos conceptualizado, hay que darle forma para llevarlo, pues, enviados. ¿Sí? Como la tarea que dejé, tarea prácticamente es la que dejé en un ejercicio. Relativamente, deje que ustedes identifiquen y completen esa actividad. ¿Sí? Es bajo un ejemplo de la calidad de acción. Luego, similar, estoy haciendo el enunciado. Bueno, volvemos al tercer punto. Todo departamento debe tener un director, que a su vez es un profesor. Eso se va a entender. Siguiente, punto número cinco. Dice, un profesor puede impartir varios grupos de la misma asignatura, o de asignaturas diferentes. Entonces, aquí a lo va a llamar, está denominando, grupos, ya me vea cursos. Se lo llama grupos. Más rápido. ¿Cómo esto lo llama? Pero un profesor puede impartir varios grupos de la misma asignatura. ¿Ok? O pues, no sé, el sentido de un grupo se refiere a alumnos, a la materia que dicta. Bueno, respecto al contexto, es decir, el, un profesor puede impartir varios grupos de la misma asignatura, o de la asignatura tipo de tendencia. Yo diría, cursos, diría eso. Vamos a hacerlo ahí, pendiente. Así lo cambiamos el término, pero, ahí va. Varios grupos. A lo mejor un pequeño detalle, pero menos, se le hace, pero bueno. El contexto es que el docente imparte varios grupos. Vamos a hacerlo como grupo. De la misma asignatura y asignatura está mostrada o de asignaturas diferentes. Pero puede variar. Luego dice, un grupo, ¿vale? Sigue con el grupo, un grupo de una asignatura ha de estar impartido al menos por un profesor. Entonces, el grupo es como que un aula o algo así. Me entiendes, ¿no? Eso es un sentido. Un poquito esto que voy a decir. Grupo, grupos, sin problemas, sin lugar plural, ya está, la asignatura está y se entiende que esto va en relación con el docente o el profesor. Luego, indica, las clases de cada asignatura se imparten en días, horas, aulas determinadas. Bien. Me entienden que los grupos conjuntan alumnos. Las clases, pues, el proceso que se va a realizar. Y tiene que eso hacer una especificación muy detallada, ¿no? Las clases de cada asignatura. La asignatura editada en una clase, claro, pero bien desde el punto de vista editada en un espacio, en una entidad, en una clase. Una asignatura se relaciona de una otra manera con una clase. No me refiero a clase en un contexto de programación, sino con una sesión de clase. Como un espacio dado la clase se va a dar, ¿no? Entonces, las clases de cada asignatura se imparten en días, horas y aulas determinadas. Aquí podríamos hacer lo que se denomina en programación una especificación absoluta, una especificación muy aguda, una especificación mucho más detallada, pues, son maneras muy literales de decirlo. Por ejemplo, en programación no se llama así. En programación esto que, algo muy específico, algo mucho más detallado, muchísimo al detalle, o una especificación detallada, contar los términos, ¿no? En programación esto se llama abstracción. pues, hablar así, abstracción es una que abstrato, pues, algo, tal vez, lógico, algún tangente, algo que no se toca, ¿no? Tiene esa abstracción. Pero bueno, términos de programación, la abstracción es una especificación, ¿no? A ver, la clase de modelamiento de software, el jueves, el punto, hasta las 7 y 30 pm, aplicado por tal, en el grupo número tal, del ciclo tal, del módulo tal, por este día tal, bajo link tal, de la plataforma tal, esas cositas son muy minuciosas, ¿no? Por decir así, eso es una solución. Algo que no puedes comprar con el curso que llevan después de mi persona, ¿no? Sí, se parecerá, pues, porque es el día jueves, porque es el turno noche, porque comparte tu ciclo, comparte tu módulo, comparte a lo mejor el mismo grupo, que lleva un poco de especialidad, pero, no es el mismo curso. comparten los de carrera, es decir, no comparten ningún curso, no comparten el mismo tema, ni el mismo profesor. La mayoría de cosas son iguales, casi, casi, muchísimas, ¿no? Casi todo puede decir así, ¿de acuerdo? Pero no todo, pues, con mi persona lleva un curso, con el docente, la misma que lleva, la misma que lleva, A eso va el detallito de lo que sea más tracción, ¿no? Pues, incluyo acá, porque veo eso, dice, las clases de cada simetría se importan en días, horas, aulas, etc. Podemos hacer aquí dos cosas. Primero, días, horas, aulas, incluirlo como un atributo de parte de la clase. Que sea una parte que describe, como les vengo diciendo, ¿no? de la clase. Entonces, como eso, bien, me sentía, ¿no? En la clase, pues, un día, una hora, una aula, hasta un docente, un tema, y esto, que el otro, ¿no? La nota, que la práctica, que el examen, sí, sí, excelente, es verdad. Pero si queremos, rápido, sí queremos, es obvio, por ejemplo. Lo que ahora nosotros es un tema de la información, ¿no? A lo mejor necesitamos algo mucho más detallado, repito, somos la abstracción, la especificación. Entonces, queremos que otra entidad, otra, también independiente, después imparten los días de clase. Entonces, pues así, repito, dependiendo de los otros, voy a poner un colorcito para que esto sea una tabla de 22, ¿ok? Así lo voy a pintar, para que, pues, puede diferenciar. Repito, todo esto estamos viendo poquito a poquito es la manera como voy a mostrar la información, como voy conceptualizando la información, como voy viendo la información, como me parece que es, desde un punto de vista, a mi parecer. Es el sentido que le voy a dar. A lo mejor está bien, a lo mejor podemos simplemente entrar y más, ¿está bien? pero profesor, esas tablas que se pueden implementar si no lo es, no está dentro de las solicitudes, ¿se puede implementar una que otra entidad? Claro. ¿Y cómo así? Pues, es una entidad de apoyo, entidad de ayuda. De repente, nosotros no sabemos, no es que no sabemos, todavía no lo he puesto, pues, en entidades. No vemos el modo de cómo conectar, tal vez, los grupos con las clases. ¿Cómo lo conectamos? Al menos, el grupo, la cantidad de alumnos, de alumnos, en sí, digamos, grupo. ¿De acuerdo? Oye, el grupo ABC. ¿Cómo conectamos el grupo ABC con las clases? Pues, podemos poner, que es una manera de impartir. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue? A lo mejor, creamos, ¿no? Un medio de conexión extra, con el cintitrés, pero podemos agregar, a lo mejor, aula. Pero, pues, aula ya está dado acá, ¿vale? ¿Qué sí? Está dado a la aula, la posterioridad de aula. Entre aulas, no. Ya está brindado, ¿no? A ver, otro que podríamos generar, a ver, que conecte. ¿Vale? Entre el departamento, a lo mejor, puede ser el área de, de soporte. ¿No? O el área de, no sé, de apoyo, de un sentido u otro. O el área de, no sé, de materiales, o algo así. Podríamos agregar. Sí, se puede. Siempre y cuando, pues, justifiques y poder darle una razón de ser, porque vas a poner una entidad más, ¿no? Es que, miren, profesor, el alumno se matricula, muy bien. El matricul, el alumno se matricula a una asignatura. Muy bien, tiene sentido. El alumno matricula a una asignatura, en el cual, pues, esa asignatura es citada por un docente, ya, tan relacionada. Y a su vez, el docente, el docente, es parte de un departamento. Porque los departamentos, pues, se van a, no sé si, desplazar o blindar, o pues, ¿de dónde están registrados, vamos a decir, los docentes, ¿no? El docente, parte de un departamento. El director es el que administra el departamento. El director, administra el departamento, en el cual, y ahí puede venir una entidad, ¿no? la asignación, o, pues, la programación. El director, pertenece al departamento, o el director que se cita el departamento, o el director que, o sea, el líder, o sea, así, ¿no? O sea, el administrador, como lo quieras llamar, del departamento, lo que hace es asignar, brindar, o, podemos decir, programar, también. O genera un horario. Por ejemplo, aquí no vemos eso, ¿no? No está horario ni nada de eso. Pero lo podemos implementar, sí. ¿Por qué? Porque en el medio de tomar nuestra información para crear entidades relacionadas, nosotros comenzamos a darnos cuenta de que, bueno, tiene sentido, el alumno se matricula, sin duda, una asignatura, la asignatura está, pues, a cargo de un profesor, el profesor es parte de un departamento, el departamento lo administra, y, bueno, tiene sentido, ok. Repito, esas son ideas, se llama conceptualizar, ahí lo llevamos a la producción de entidades, en la tabla. Y ahora vemos los grupos, a ver, ¿cómo relacionaríamos los grupos? Un profesor puede impartir a varios grupos, bueno, entonces el profesor, con la entidad, grupo, tiene que tener una relación, una unión, muy bien. hasta ahí está bien, repito, podríamos agregar, no es que sea obligatorio, depende de la manera como veamos nosotros, para lo que un centro mucho más clarito, a las cosas, indicaron, que en un departamento, hay una programación, y esa programación a la vez se puede juntar con las clases, lo que puede ser profesor, pero ¿para qué poner programación, si las clases ya son programadas por días, o de si hablas, sería, a lo mejor redundar, es el que es redunde, puede ser que quiera hacer una especificación, y hacer una entidad, en el cual te permita diferenciar, ok, hay días, horas y horas, ¿sí? Entonces no vamos a poner programación, pongámosle turno, ¿me parece? Pongámosle modo de realizar una clase, ¿qué es eso? Modalidad, es el término que es más prudente, pues la clase va, de modo virtual, o la clase va de modo presencial, repito, no está eso aquí, ¿podemos añadirlo? Claro, ¿por qué no? Podemos añadir el profesor, pero también en modo sin presencial, claro, ¿por qué no? Podemos añadir modalidad, podemos agregar algo más, no está aquí, ¿sí? Pero nosotros consideramos que eso puede sumar más a nuestro sistema, para que cuando la persona que solicite algún tipo de forma de interactividad, en nuestro sistema, puede ver mucho más claro las cosas, ¿sí? ¿por qué no? ¿Por qué no le ponemos también manera de pago? O ya, queremos ver los registros de notas, o queremos ver nuestra boleta de notas, y así, pues, fluyen muchas ideas, y ustedes, como estudiante, pues, tienen este perfil mucho más claro, ¿no? Porque interactúe directamente en el sistema como estudiante, mi persona, pues, puedo aportar como docente, ¿no? Miren que esto pasa, que esto le va, que donde sumo notas, todos los registros, que donde pongo los registros provisionales, los registros familiares, los registros oficiales, todo el texto que, que mi persona haga, ¿no? Todas las cosas peor, puedo aportar, más entidades, sí. Pero el punto que, bueno, ustedes, también pueden aportar, desde su punto de vista, ¿no? Repito, ¿no? Líneas generales, se puede agregar más entidades, ¿sí? ¿Puedo agregar más entidades? Sí. ¿En cuanto? Lo consideré necesario, que es útil. Ahora, ¿puedo agregar tres, cuantos talos más, porque lo veo, pues, puntuales? Sí. Sí se puede. Está bien, en pequeño detalle. Todo esto que comenzamos a hacer, es el punto de conceptualizar, y poner las ideas, ¿no? Como, la propuesta es lo que queremos hacer. Queríamos, queríamos y vamos haciendo, y puede ser que eso llegue, a un punto final, puede ser que ese en un camino, pues, cambiemos, y tenga otro sentido, en sentido de probabilidad, ¿no? ¿Qué tiene que ser así? Es una opinión, desde un punto de vista, tal vez, pues, en el grupo que se trabaje, para armar el sistema. Nosotros, tengo otro punto de vista, muy diferente. El día del grupo, tiene una perspectiva totalmente diferente, de lo que yo plazo. Bueno, pues, ¿no? Ese es mi punto de vista, de mi opinión. ¿Qué dice el grupo? El grupo, segundo que ha recaudado la información, repito, pues, tiene un punto de vista diferente. ¿No? Repetido, lo recaudó desde el punto de vista, de un docente. Otra persona del grupo, lo recaudó desde el punto de vista, de un estudiante. Otra persona, lo recaudó, bajo una entrevista, virtual, de un estudiante, que lleva a lucharse de modo online. Vamos a ver, vamos a ver este proceso, pero con diferentes maneras de mencionarlo, decirlo. Tal vez algunos le sumen cosas, ¿no? Tal vez algunos le sumen cosas. tal vez hay algún comentario favorable o tal vez alguna observación. No debe también de como una entidad, pero sí, como diciendo, ¿no? A ver, los profesores están en el departamento, nosotros vamos al departamento y el departamento donde hay es, pues, interactividad. Uno no va a ser bien. ¿Qué pasó con esto? Dirán, ¿no? Eso es que tuviese que ver con las entidades. Y justamente eso no va a ser por un departamento de quejas, pero sí, o agregar y tomar en cuenta dentro de los departamentos que hay que poner un atributo, un valor agregado, como observaciones, ¿no? O tal vez, pues, comentario, como si. No sé, la palabra más sutil, porque la persona que ya no escuchamos, tampoco se incomode, ¿no? No pone quejas, ¿no? De repente dice, vaya, señor, tómese la libertad de las cosas como son, ponga la cosa acá. ¿Qué pasa en el departamento de quejas? Entonces, una entidad, un registro, para hacer, porque el personal sube queja, ¿no? ¿Cuál es el punto de la incomodidad? tal vez, hay aportes, perfecto, pongas aportes, y a lo mejor dice el profesor, pero para qué poner la queja, el aporte, la incomodidad, la comodidad, la valoración, la inquietud, etcétera, y cosas de lo que voy a dar. ¿Por qué? ¿Por qué mejor la creamos una entidad extra? ¿Ok? Le vamos a ir consultas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a crear más entidades. Claro, porque ese es el fin de todo, de generar un software que solo pueda satisfacer y solucionar las necesidades como problemas entre comillas o dificultades o requerimientos que tenga el usuario. Ese es el fin y el objetivo del sistema. El sistema no es dar temas de lo mismo. ¿Qué aporta el sistema? ¿Qué es uno del sistema? ¿Qué lo vas a desarrollar en una aplicación de escritorio para la web? En fin. Segundo, ¿no? Primero hay que tener las ideas claras. Pues buscando estas ideas trato de buscar pues cómo esto va a seguir una secuencia. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuáles son las variables que hay que poner? ¿Cuáles son las acciones que van a hacer las acciones? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería lo fundamental? ¿Qué es lo que busca esto? ¿Qué objetivos debe tener? ¿Con qué fin se va creando el sistema? Esto lo podemos llevar tranquilamente a Access y a un conjunto de tablas relacionadas para que albacene información y tenga sentido? Por eso mismo. ¿Por qué vamos a crear eso? Bajo esa idea ¿Ok? Capito, podemos hacer idea pues en el contexto de informalización conceptualización que es vamos a tener idea clara de qué es lo que queremos ¿Dónde vamos a llegar? Entonces, sabiendo a dónde vamos a llegar pues genial ¿No? Pues vamos a tomar ¿Ok? Tenemos nuestra tabla alumno nuestra tabla matrícula tabla de asignatura nuestra tabla profesora nuestra tabla departamento nuestra tabla director y así cada uno armamos como un rompecabezas le damos sentido y ahora bien listo le damos dos sentidos ¿Esto dónde se va a trabajar? ¿Bajo qué? ¿Va a trabajar en tu computadora solamente para que lo vea de manera local? ¿Va a trabajar conectado con internet? ¿Conocido como la nube? ¿Tal vez tenga algún tipo de tecnología y lo quiera trabajar esta información con inteligencia artificial? No es la escala que quiera la empresa trabajar ¿No? Bueno, quiere trabajar con el internet de las cosas o quiere recargar datos de cada sede y después estadísticamente puedes evaluarlo ¿No? Por cada día ¿Eh? Por eso el internet de las cosas se conecta con todas las cosas del mundo Perdón No sé cuál es el enfoque que tenga pero bueno el punto es que vamos a hacer darle sentido esto en una tabla para que tenga sentido y conforme como armón rompecabezas ¿No? Y armón rompecabezas tenemos la forma por esa forma a lo mejor que lo quieres digitalizar en un software también lo quieres virtualizar también lo quieres animar tal vez quieres hacer un video que quieres un spot publicitario una campaña publicitaria miles de cosas que puedes ver ¿No? también de todo parte de mi idea y ese es el punto ¿No? Hay que organizar eso organizar dándole sentido a esto digo esto conjunto de información ¿No? Dado el sentido podemos pasar al siguiente punto lo que es llevar a programar de acuerdo a qué qué función qué rol va a cumplir qué recursos se tiene ese es otro tema pero es por qué el desarrollo del software ¿No? Es como una persona ¿Quieres estudiar algo? Perfecto ¿A qué te gusta? ¿Ya me gusta esto? Para bien otra pregunta no sé tal vez un poco incómodo ¿Te gusta por ejemplo el arte la pintura la música no sé cocinar pero que te guste a que tengas talento en eso ¿Eres buen en actor? No lo que no comes a bien o mal pero tienes que clasificarte y saber ¿Tienes potencial? Sí ¿Me gusta? Pues todo el día me puedo pasar dibujando hasta dejar de dormir por dibujar o cocinar lo que me encanta pues dar razonamiento es especial si eso es tuyo hay un valor agregado siguiente punto ¿Dónde? ¿Dónde necesitas estudiar? El otro punto importante el factor económico ¿Te aporta o no te aporta? ¿Te apoyan o te apoyan? Ese conjunto de cosas que uno va haciendo se llama proceso es lo mismo que hace con esta información lo tienes que evaluar a ver todo esto que tengo a ver ¿Lo vamos a trabajar para qué? ¿Para web? ¿Para un escritorio? ¿Para trabajarlo de manera local? ¿Lo quiere llevar ¿Cómo vive? ¿Dónde lo quiera trabajar? ¿Qué recursos hay para poder trabajarlo también? Genial ¿No? Lo quiero para ambos para el escritorio y para tenerlo en Google ya pero vamos a la empresa ¿Cuántos presupuestos hay para hacer ello? ¿Qué hardware tiene que pueda soportar trabajar en ello? Hay presupuestos unidos para pagar el desarrollo pero cuando lo implementemos ¿Qué computador hace que pueda soportar eso? También hay que tomar inconsistencia en ello Las licencias Se va a pagar licencias la empresa trabaja de una manera pues en la cual hace auditoría para que la revisen entonces el conjunto de las licencias o qué tipo de licencia puede trabajar Pues bueno voy a trabajar con licencias de software libre Muy bien Ahora, el hardware que tiene la empresa para adaptar todo este sistema que hemos armado ¿Se va a adaptar o no? Depende Depende de un hardware muy antiguito Depende de un hardware de tecnología a uno entonces bueno genial Pues dependiente de esas cositas también uno tiene que adaptarse al desarrollo de software que usaron Y otro punto ¿Cuánto será el costo también de desarrollo del software? Pero muy al margen de hablar de costo pues vamos a ver lo que es la parte de implementación Bien Los ordenadores con capacidades para ese programa ¿Qué tipo de licencia que usaron? Incluye mucho con el software O a lo mejor una licencia de comunidad ¿Qué se denomina? En ciertas aplicaciones que te permite trabajar legalmente con un software prestigioso de manera legal con un desarrollo a cierta escala ¿Sí? Pues legalmente puedes desarrollarlo Y si el software aporta pues en ese punto ya pasamos a otro escalón ¿No? ¿Sí? Pero si no fuese el punto y vamos a buscar un software de licencia libre ¿Ok? Entonces pues hay que ver si lo que queremos llegar se puede desarrollar bajo estos programas que son de licencia libre porque el programa de licencia libre que tienen ciertas capacidades y otros que tienen capacidades mucho más amplias Entonces lo que queremos hacer se puede cubrir con ese programa que es libre que no te van a cobrar nada ni te van a poner multas por usar licencias que no requiere ¿No? Es sencillo No hay que adulterar nada ni piratear nada ¿Sí? Simplemente puedes usar un software que puedes desarrollarte con toda la tranquilidad legalmente y bien Entonces bajo ese software se puede desarrollar todo lo que tienes en mente planteado planificado ¿Sí? Ah bueno entonces es a buena hora ¿No? Genial Entonces pues ventaja sería es un software que necesita licencias que pide pocos recursos los aguas tienen recurso moderado entonces pues bien en ese punto de lo que es infraestructura pasamos a esta bueno genial ¿No? Entonces bien pues planteamos planificamos organizamos el hardware apoya las licencias apoyan los programas apoyan ahora solamente habría que ver el otro punto el presupuesto pues para desarrollar todo eso ¿No? De ahí pues ya seguirá otras cosas que tienen que ver en este procedimiento pero bueno hasta ahí ya tenemos un plano muy claro de lo que va ¿No? De modeladas un poco más al paso de lo que ya tenemos la idea para poner en práctica esa idea pues primero repito recogar la información y tener clara la información y eso es lo que en este ejercicio nos puso aquí a platicar y a hablar y a organizar entonces teniendo aquí en este panorama vamos a ver qué nos dice por aquí la guita modelo identificación de entidades y relaciones pues lo que he estado haciendo ¿Eh? es lo que he estado haciendo pero acá lo especifico un poco mejor a ver a ver qué nos dice que entidades repito puede ser una entidad puede ser una tabla puede ser una clase tabla si hablamos de algún tipo de programa que nos permita interactuar guardando información en un almacén de datos ¿Qué es eso? técnicamente puso un gestor ya más sencillo access eso información la guardas en access punto eso es lo que se denomina un gestor lo que se descarga de la interacción en que ingresas que sales que pones que borras que ves que consultas imprimes que actualizas todo lo que tú quieras hacer de este proceso de cosas repito ¿no? que seleccionas o que visualizas o que solicitas o que eliminas o que actualizas o que modificas o que borras o que preguntas o que guardas las mismas cosas ¿sabas? todo este conjunto de cosas se llama gestión gestión es una gestión ¿no? como cuando ustedes quieran saber ¿por qué no me actualizan mi nota? quiero saber mi récord de notas quiero saber mi récord de pagos ¿no? o algo así ¿no? pues esto es un informe ¿qué es eso? es una gestión ¿de acuerdo? gestión entonces esa gestión de información en el punto que dicen informática es una gestión de base de datos por decir de interacción de los datos almacenados la manera repito de parafrasear esto es sencillo que hacemos para borrar la información ¿no? y pues un ejemplito muy sencillo porque tenemos access otro pues hay una variedad de software vamos a poner access no es complicado tanto ¿ok? access nos permite guardar ver y hacer muchas cosas más ¿cómo sería así? un tratamiento en todo el aspecto en todo el sentido de información es fácil entre muchos problemas bien ahora si hablamos de entidades entidades básicamente es la manera en como es la misma tabla pero se denomina de un punto de vista conceptual ¿qué es eso? como les vuelvo a decir ¿no? algo así entonces profesor ¿esto es entidad? claro esto lo ponemos en una en una forma ovalada y cada uno se vuelve un día y no necesariamente es un saludo lo podemos hacer esto en Word o en Powerpoint o sea este es nuestro nuestro los cuadros lo podemos hacer ¿sí? esto que está resaltado en los términos que esté así las entidades ¿sí? están resaltadas cerrarlo dentro de una de una forma ovalada y ya se vuelve un día ¿no? ¿es que eso? ¿es que eso? ¿es que eso es mentir? así sea en papel sea en una en una aplicación puede ser en una aplicación especial que puede por ejemplo la que he concebido para hacer esto van con licencia es vicio por ejemplo y otras en web no lo oculto porque necesitas suscripción y todo ese tipo de de actividad pero bueno lo comento ¿no? no encontrar una aplicación online que me permita hacer esto de entidades ¿qué puedo decir? si lo hago bajo un word más práctico para todo un poco más específico puede ser la aplicación de visión en Microsoft también que entre otros supongo que debe haber bueno pero muchos de ellos te toman como prueba o solamente te debe estar en un formato pdf o tienes dos o tres intentos para probar un largo de tiempo situación así es lo que he visto es lo que he visto para usar esta esta aplicación que hay otras aplicaciones que también puedes descargar y bueno ese entraba en otro tema ¿no? no quiero salir en el contexto entonces vamos cuando hablo de tablas hablamos de access así puede ser otras aplicaciones como sql directamente bueno sqlite que es el programa sql mysql puede ser sqlserver oracle y una variedad de programas que existen como access ¿no? como access bueno eso es lo que repito ya muy bien es esto básicamente las ideas que tú tienes la conceptualización la lo que tú vas entendiendo y vas vamos a decir así anotando deboge muy sencillo básicamente eso es lo que tú vas viendo es que va a interactuar en tu sistema como de una manera y ahora si hablamos de lo que es clase lo que también denomina esto también se llama clase la clase que hago es una clase y por otra parte de mí llame objeto es es lo mismo la entidad el objeto la clase o la tabla es lo mismo entonces cuando se llama clase cuando hablamos de lo que es lenguaje unificado de modelamiento o ml ahí es donde se llama clase que básicamente es una tabla hay que diferenciar como un lenguaje de modelamiento unificado la cita es vml traducido al español pues sería más clase listo eso es todo la diferencia y entonces cuando se llama objeto objeto se llama cuando ya nosotros lo vamos a llevar esto a interactuar bajo un lenguaje de desarrollo de programación ahora sí es lo mismo la misma tabla no es lo mismo la misma tabla la misma entidad la misma clase son los que tienen diferentes ¿no? ¿cómo es que en clase? yo los tengo estudiantes algunas personas pueden llamar alumnos algunas personas se pueden llamar participantes por ejemplo ¿no? no sé en casa pues igualmente ¿no? se acuerda la jerarquía que tengamos o el vínculo en casa pues tenemos una denominación ¿no? pues esencia nosotros ¿no? pues el nombre apellido y pues listo ¿no? de igual manera es como esto se va a llamar ¿no? como es nombre o como se denomina actualmente ¿no? socialmente etiquetas etiquetamos las cosas y pues ya acabo entonces con estas cositas un poquito más claras en el panorama pues vemos aquí en Chile la asignatura que el alumno que el profesor el tratamiento el aula el grupo y yo puse algo más yo puse a ver clases acá no clases no, no lo tenemos clases le puso aula ¿vale? acá en vez de clases le puso aula a lo que yo le decía ¿no? pues trabaja a los otros puntos acá le puso aula por ejemplo está bueno claro con aula es una capacidad ¿por qué no? es un los atributos las características que tiene ¿no? pues bueno podemos sumar sí podemos poner lo mínimo sí depende de la opinión y la forma como tú quieras modelar la de forma a tu sistema bien siguiente identificación de entidades de tributos de relaciones esto es otro punto importante ya ya sabemos que son las entidades las clases los centros y todo eso ¿no? que en realidad no son sino de no ¿por qué? identificación de entidades atributos de relaciones la relación ¿qué rol cumple en relación? dos cosas a ver desde el punto de vista así es que no me falla la memoria esto se llama no es semático es morfológico que le llaman esto o algo así el nombrecito muy peculiar es que les suena dar esto bueno dejando las etiquetas vamos a hablar en lo que es sentido de relación tenemos a lo que es el alumno y el otro a cada uno de ellos se llama como sustantivo esto no es clase de lenguaje no nos tiene que programación con sustantivo pero bueno así se ve está perfebido ¿no? sustantivo y por otra parte tenemos aquí lo que es el verbo la acción que genera entre ellos el alumno con el grupo ¿qué acción hay? pues es que se llama un verbo se matricula repito no son etiquetas que necesariamente tienes que concebir así ¿no? este es el sujeto el adjetivo que el artículo es el lenguaje repito pero bueno en contexto así en entidad de relación suele tomar esta denominación pues lo comento ¿de acuerdo? por ahí que pues tengan una capacitación o vean en alguna guía algún video y al profesor nunca nos dijo que escribe algún sujeto que este es el verbo que el verbo es la acción que hace interrelacionar uno por otro lo comento yo quiero cargar tanta cuestión aquí de términos pero es así ¿no? cuando se informan eso es lo que te va a brindar ¿no? entonces el alumno y el grupo se relacionan entre sí ¿cómo? ¿cómo se relacionan? pues es una acción lo llámoslo ¿eh? ¿cuál es la acción que permite la relación o la interacción? bueno porque el alumno y el grupo pues se comunican mucho más claro ¿no? se comunican gracias a que pues si hay una matrícula es el medio de conexión de vínculo de enlace informáticamente así se ve esto ¿no? el medio de comunicación que tiene entonces para que el alumno tenga algún tipo de interacción o se comunique repito ¿no? tal vez a lo mejor no vamos a formar en este aspecto informático pero sí es lo que se hace ¿cómo podemos comunicar o cambiar información? básicamente lo que se va a generar en un gestor de base gracias a que se matricula si el alumno está matriculado y es partícipe de un grupo pues este grande grupo ese es el sentido que uno le comienza a dar esto es el sentido que genera y más que sentido pues es algo que tiene pues lógica ¿no? o sea es sensato es por esa razón también un paréntesis lo que estoy comentando que esto se denomina cuando uno programa actualmente O ¿qué es ese O? programación orientada a objetos es la programación que uno le dice como el sentido de llevar en algo que las entidades estas son los objetos plasmarlo pero con un punto de vista real ¿cómo que real? ¿qué es lo que pasa ¿no? en el día de día nuestra vida real no es algo pues virtual ¿no? no es algo abstracto para poder ser parte de en pocas palabras ¿no? para realizar esta clase 1 ustedes pues se matricularon pues pasan un proceso administrativo se hacen un grupo y ahora viene y parte ¿no? de igual manera pues me programan me dan un horario me dan un curso me envían un documento con los enlaces con un horario un día ¿no? lo que yo hago es compartir ese enlace en el horario del día entran en un grupo en cual es el enlace en el horario del día y conseguimos ese proceso ¿sí? es un proceso real claro claro ese mismo proceso real se tiene que vamos a decir plasmar o sea muy similar bajo esas normativas o bajo todo este proceso real cuando uno programa y eso se llama programación de los ejemplos plasmar lo que día a día hacemos en la vida real pero de manera pues virtual vamos a decir y armar la información de manera virtual en cual podemos nosotros simplificar información ahorrar tiempo automatizar procedimientos ahorrar tiempo y hacer las cosas lo más posible y sencillo obtener los resultados más óptimos o más grandes y en la menor descarga ese es el fin de programar hay que hacer un sistema ¿no? así reducir las palabras ese es el fin solucionar cosas y simplificarlo así bueno eso es a lo que dirige un paréntesis a lo que es programación orientada a objetos que en la actualidad es un paradigma que se usa y es parte de esto ¿no? pero ¿por qué me extrae este término aquí? ¿de qué no se debe guardar información a usar? ¿y dónde le vamos a usar información? con un lenguaje de programación ¿no? es como si ya me gradué tengo mi título ¿qué necesitas hacer? pues desarrollar tengo el título ¿no? donde tú deseas desarrollar tu carrera y ganar más experiencia y evolucionar y crecer eso es una base de datos la base de datos es como que estás con tu título ¿para qué? desarrollarte ¿no? eso mismo ¿dónde lo desarrollas? es un lenguaje ¿qué es eso? ¿qué es un paradigma? un paradigma es la manera como lo desarrollas yo quiero trabajar en un editorial yo quiero trabajar en mi empresa yo quiero trabajar en el capacitador yo quiero trabajar en mi propia empresa ese es un ejemplo de un paradigma ¿cómo tú vas a desarrollar? la manera que tú vas a desarrollar de acuerdo al espacio que tú quieras ¿qué es eso? tercero o pues aumentar tus capacidades o simplemente poner en práctica lo que es aprendiendo eso es un ejemplo muy sencillito de lo que se lea un paradigma ¿no? la manera como tú empiezas lo que sabes ahí es el me repito ¿no? como tú empiezas lo que sabes a veces quieres poner tu propia empresa tu propio negocio tu propio taller tu propia imprenta o trabajar en imprenta para capacitarte estudiar en diferentes o trabajar en diferentes empresas para ganar experiencia internamente ¿no? y después pues tu conciencia de tu propia empresa ese ejemplo de ver las cosas de diferentes modos es lo que se denomina un paradigma y ahora ¿qué tiene que actuar eso? repito si guardamos la información ¿qué hacemos con la información guardada si no la vamos a brotar? ¿dónde la tratamos? repito ¿no? con lo que es un negocio de producción ahí lo guardamos bueno entonces porque ya está de cuenta pero pues es lo que quiero explicar ¿no? es la idea ¿no? la mayoría de temprano pues explicará que lo más puntual posible y trato de hacer lo más sencillo posible porque eso marca muchas cosas ¿ok? entonces lo que quiero llegar al resumen es si nosotros hacemos una fase de actos robusta y pues vamos a decir si conectamos relacionamos armamos vinculamos o como quieras un poco aparte una base de datos bien hecha como si tenemos una buena base un buen cimiento podemos crecer y vamos a crecer pues a grandes escaleras ahora que la base de datos tenga uno que otro vamos a decir inconveniente perfecto o algo que no está muy planteado ¿lo podemos replantear? claro que sí que no ese proceso ese mantenimiento claro es relacionado pero al momento de pasarlo al desarrollo al momento de trabajarlo en vivo ¿no? hay cosas que no tienen sentido eso es que falta después es que todo empezamos a pasar ¿no? normal un desarrollo de un software que se hace por un adquirimiento tal vez comenzamos desde aquí que falta una tabla esa tabla tiene que guardar porque es importante no lo tome en cuenta porque pues no lo veía aún no lo veía necesario debía existir esa tabla pero ya cuando implemento el sistema a tiempo real y comienzan a trabajar con el sistema pues hay cositas que faltan hay puntitos que se vuelven puntos muy amplios que necesariamente bien está no lo veía que no estaba antes de la perspectiva del usuario trabajarlo a tiempo real ¿no? ahora sí el colaborador que se encarga de trabajar con mi sistema es a ver señor ¿quiero imprimir? no puedo ¿quiero compartir? no puedo ¿quiero subirlo? no puedo ¿quiero hacer una conversión de mi informe en formato PDF en formato Word en formato aquí en formato allá? ya pero después me dije ¿qué pasó? pausa y pausa cuando no se lo reclimentan nunca lo comentaba de ello claro nunca se comentó no estuvo aquí presente eso pero sin embargo repito ¿no? en el proceso de día a día ¿cómo va a cambiar? es que nosotros tenemos que la entrevista no estuvo buena o la reflexión no, no, no son cosas que a lo mejor ve que mi sociedad está tan tan útil o sea aún no si lo tengo digital es lo que yo tenía impreso y de una vez me ahorro el tiempo automatizo el proceso hago que los procesos sean automáticos ¿ok? por eso el proceso no quiere hacer la molestia es una captura de pantalla mejor este reporte este sea el reporte esta es la mitad de información de las ventas de la semana pues la administrativa quiere un reporte semanal o diario entonces pues quiero que esto ahorita me me haga una captura por decir ningún archivo en pdf para enviarlo pero lo puede ser claro para nosotros tal vez sea sencillo hacer eso en una capturía pero una persona pues que no es de téndole informático a lo mejor ¿cómo va a ser? bueno simplemente va a decir ya ché un botón que lo haga ¿ok? dame un botón deja ver esto que tengo el archivo el informe en un pdf ya te deja un pdf un informe o aún mejor de repente ¿no? no sé cómo sería la cuestión del trabajo hay un correo o dos correos que enviar los reportes entonces lo que él quiere es simplemente tengo un reporte el día organizado genial cuadro de mi caja quiero darle un botón a ese reporte y que automáticamente le envía el correo de las personas en la red en esta persona no quiere darse la molestia o descargarlo entrar a su servicio de correo y enviar ¿quiere que eso sea un proceso automático? está mal está bien ¿no? ok perfecto entonces pues al sistema le dio unos ajustes en el cual esto se vincule con el correo y pues lo envía automáticamente si me dio un clic y le confirmo que está así enviado al correo se descarga un pdf y se envió automáticamente bajo pues ¿qué les digo? un saludo una plantilla muy formal ¿no? en el cual dicha plantilla actualice la información ¿no? de buen día buenas tardes buenas noches de acuerdo a la hora que va a enviar el informe este es el reporte con la fecha actual lo que hace es un clic la formalidad de envío del mensaje ya está previamente configurado actualizado con los datos de toda la fecha y mete tu un clic hace todo el proceso interno te entra al servidor del correo el documento ese paquete el documento y puedes enviarlo ¿no? ya está un clic pero son cosas que se puede implementar claro claro muy bien entonces si es en el área de programación lo que pasa con el punto de nuestra área es primero tener claros ese panorama entonces teniendo un poquito de la perspectiva que se llama un modelamiento ¿no? hay muchas muchas cosas claras antes de comenzar porque en ese punto ¿no? que simplemente tomas tres cuatro cosas nos llega una tabla lo relaciono porque bueno tiene sentido relacionar el client el alumno con el grupo el profesor con el grupo este con el grupo ya pongo los tres al grupo los conecto le pongo un tipo de dato y ya bueno eso es muy bueno eso muestra que conoces el uso y el manejo del software sigo con lo de AXS conoces el uso y el manejo de AXS muy bien hay un buen punto a favor ahora el punto es si te da un ejercicio una casuística como esta de ser el problema no sé ser el problema que tenga ya requiere pues solucionar ese problemita o plantear que de toda esta información esta pequeña diría small data porque fuera la big data millones y millones los datos los datos están breves no voy a quitar medio bueno este pequeño ejemplo o este breve ejemplo o este ejemplo puede generar presentir entonces lo que hacemos entonces tomando en cuenta toda esta esta información en el panorama lo dice la relación el alumno se matricula en un grupo si eso es programación en todos estos lo que tiene que tener algo en ese sentido lo que uno hace en la vía real lo va a plasmar en un diseño eso y acá viene otra parte interesante que me está comentando pero decían ahora sobre todo esto creo que ya es en un momento creo que también tenemos una idea un poco amplia grande o al menos una idea general si no es tan amplia de ello ¿qué es la cardinalidad? ¿cuál es el rol el funcione de la cardinalidad? indispensable para poder generar relaciones en uniones entre tablas entidades acá me dice N, N atributo calificación entonces ¿qué significa N, N muchos muchos N no repetir M, M N muchos muchos eso quiere decir ¿no? en líneas generales muchos alumnos pertenecen a muchos grupos ¿sí? en el instituto existe hay muchos grupos que pertenecen a muchos muchos estudiantes que pertenecen a muchos grupos hablando de una manera general claro ¿cómo decirlo? en el instituto hay muchos docentes que dictamos muchos cursos ¿sí? son personas que hay variedad de cursos el docente que les tocó ayer la misma que les toca ahora les tocará o el docente que les toca les tocó que les dictó o les dicta o dictará dicta diferentes cortos ¿no? entonces en un momento en mi profesor me decía inglés en otro tiempo lo veo que me decía administración en otro tiempo me enseña algo de matemáticas financieras estadísticas planes puntables varía bastante ¿no? tienen diferentes áreas que medita el o dentro de la misma puede ser ok eso es lo que faltamos aquí la calidad de muchos amos ¿está bien? sí muchos alumnos porque es mucho grupo ¿no? ¿no? ok pero lo que aquí se genera en modelo entidad es una tabla de apoyo para poder especificar mucho más claros la verdad está muy generalizado ¿no? muchos estudiantes estudian estudian se matriculan en diferentes grupos estudian en diferentes grupos son partidos de diferentes grupos ¿no? ¿no? muchos estudiantes tienen muchos cursos en su cargo ¿sí? es real ¿verdad? tuve estudiantes y tengo diferentes cursos tuve un alumno y tengo diferentes cursos y los diferentes cursos son partidos para muchos alumnos ¿sí? ¿correcto? pero ahí hay que llegar a la especificación que es el cambio de carne y al día que vamos a ver les explico lo que ahorita muestra ¿ok? no lo voy a desminuir eso y poner lo que sea en una tabla de auxiliar para aportar el sentido íntegro ¿sí? ¿verdad? ¿de acuerdo? ¿cómo están? luego dice el profesor enseña bueno la cardinal dice lo siguiente no lo voy a asegurar el doctor cardinalía la cardinalía indica no se habla indica esto los docentes imparten sus clases o enseñan en diferentes grupos todo está en plural la cardinalía la cardinalía de los indígenas yo leo que eso esté bien así funciona el sistema les leo lo que la cardinalía ahorita está con el ¿ok? el siguiente ejemplo según el orden cardinalía dice una asignatura la cardinalía indica bien clarito yo leo lo que la cardinalía está porque no me estoy inventando nada después de mi entrevista mi opinión que por qué sí ¿ok? arriba es un pequeño para decir muy breve acá indica esto una asignatura una asignatura es impartida en diferentes o muchos grupos ¿sí? ¿no? ¿ok? luego dice el siguiente en las aulas o las aulas son asignadas para diferentes grupos vuelvo a lo plural o sea está N M la cardinalía me está indicando que tengo que hacer la mención de esto las aulas son asignadas a diferentes grupos lo que la cardinalía dice lo siguiente los profesores pertenecen a un departamento o son integrantes de un departamento específico eso es lo que la cardinalía me dice yo leo lo que la cardinalía dice bueno a lo mejor no tiene mucho sentido lo que yo porque como le digo en plural y trata de encajar las cosas pero supongo que esto va a incluir la cardinalía lo que dice ¿sí? eso es lo que quiera que llegue y por último dice un profesor dirige un departamento bueno se me ha ido bastante el profesor dirige el departamento el docente se le ha encargado del departamento pero hay un pequeño detalle que va a resaltar bastante bastante lo pongo así dos veces redundo en eso decirlo repito lo mismo uno a uno tengo que especificar el docente en singular el único docente por decir un poco de crítica el departamento único docente es el encargado de dirigir el departamento ¿por qué? porque la carrera indica que es uno a uno y eso se tiene que pues conectar listo que es uno a uno el docente dirige el departamento listo uno a uno no que uno que es el único demasiado demasiado ya sobre dicho pues si lo hago esto porque quiero que quede clarito ese puntito de la carrera esa finalidad que tiene la carrera ¿no? ¿qué exacto hace? la carrera será un poquito pero que se entienda que es la carrera realidad es el punto que viene ok así se ve la carrera real ¿de acuerdo? yo no puedo decir el docente pertenece a muchos departamentos porque estoy viendo al revés la carrera y media la carrera y media dice bien clarito los docentes pertenecen a un departamento no es que lo está leyendo al revés no, no, no no es que lo lee mal no, no ese es el sentido bueno es como decirlo si tienes pues vamos a poner el tiempo 10 mil dólares con 10 mil dólares te compras un bien en el bien es decir con todo lo que compras con 10 mil hoy en día un carro a lo mejor te compras un carro que tan bueno pueda llegarse con este es un ejemplo ¿de acuerdo? con 10 mil unidades monetarias o dólares o sea la moneda y compras un carro es un ejemplo es la manera como se dice ¿no? tiene sentido a lo mejor la vía si puede cubrir el costo ¿no? depende no sé cómo se ve la cuestión del costo de carro pero ¿tiene sentido? sí ahora decir con un dólar o con una media monetaria vamos a comprar 10 mil carros o no no tiene lógica no la vía no va a poder eso no tiene ni sentido exacto eso lo pide si uno pone una carne no pone una carne una cardinalidad al revés o lo lees al revés o los planos al revés siempre está generando algo ilógico así de simple con un dólar no compraría es muy caro o sea es por ende la importancia que tiene la carrería no es porque lo lees bien o no 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 es el orden que le pongas es el sentido que le pongas a la carrera ese es el sentido ¿de acuerdo? entonces el profesor pertenece adecuadamente un poquito robótico ¿no? es así pues ¿de acuerdo? pero no los profesores pertenecen adepartamento ahora sí ¿y por qué? no es que lo puse en plural la cardinalidad diga que hay cantidad no a mi persona yo no sé yo le quiero poner singular o plural a cada cosa no 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 lo único que mi persona está haciendo es leer y mostrarse cómo es la cuestión con la cardinalidad ¿de acuerdo? ahora sí no cambia el sentido totalmente ¿no? es como decir los departamentos hablando en el contexto pedagógico ¿no? pertenece un profesor un profesor pertenece a los departamentos pues ¿qué pasó aquí? ¿por qué no profesor? ese profesor pues enseña lenguas desde el departamento de idiomas enseña ciencias porque es ingeniero enseña pues administración de turismo de turismo pertenece al área de sociales este profesor también pues ha estudiado pues ha hecho una convalidación y es matemático que pertenece al área también como de ciencias y aparte pues el estudio de pedagogía pertenece al área de pedagogía y al área tal este señor pues tiene mucho mucho intelecto pues tiene varias materias varios departamentos precedentes ¿no? varias especialidades precedentes a lo mejor hasta la astronomía pertenece entonces entonces pues un profesor potencia de diferentes departamentos puede ser claro ¿por qué no? ¿por qué lo va a limitar? no, no, no es limitar ¿tiene sentido? sí pero entonces la cardinidad debería ser adversa debe ser cardinidad uno dos puntos n y acá no dice eso eso voy ¿qué dice la cardinidad aquí? es la cardinidad que es muchos a uno es lo que la cardinalidad indica aquí ¿de acuerdo? es como si el estudiante tiene una carrera si ha tenido alumnos que estudian dos carreras así ¿no? es muy raro pero en verdad han tenido alumnos que tenía que ponerle pues doble asistencia pasar doble al registro porque estudian dos carreras bueno es el caso excepcional este caso no es excepcional el caso es así dice que uno los profesores pertenecen a un departamento ok las entidades como digo y vemos están en su lugar la designación la manera cuando tú vas a plasmarlo en tu sistema va a depender bastante de este punto lo llamó cardinalidad porque también de sentido a ver vamos a jugar el siguiente ejemplo de entidad después de todo mi opinión mi punto de vista mi caprición y el bueno como voy desarrollando y explicando vamos a ver como lo plasmar esto es modelo de la entidad regresante a ver yo indicaba que pues en el lo cerramos en un elixir solo en un rectángulo rectángulo elixir ok dije elixir lo ponen rectángulo vamos a leer esto interpretar esto diagrama en tierra relación notación tradicional como lo denomina aquí y se lo hicieron comenzamos por me parece por alumno ya si no hay alumno pues ¿cómo va a regir el sistema? el alumno se matricula el alumno sujeto ok entonces antiguo la expresión así le llaman verbo entonces lo tengo claro a los otros creo que lo denominan así o simplemente lo tienen como entidad pero si se ve el medio le llaman verbo que es la acción que se da entre la entidad y entidad así lo tengo claro ok en vez el otro pues ahí especulan algo que no me acuerdo al 100% tampoco es relevante ello pero si pues la información es que entre la entidad tiene que haber una acción este es un hecho este es un hecho ok infalible que no se puede cambiar entre la entidad alumno y grupo vamos a ver el alumno se matricula en un grupo si parafraseo que si si otro término por eso el alumno es integrante de un grupo el alumno está siendo participante del grupo el alumno pues integra el grupo el alumno se incorpora al grupo todos los términos que pueda poner mi mente ¿no? el alumno está en el grupo que es más más rapidito el término mucho más breve o un poco coloquial en la expresión así ¿no? pero bueno en líneas generales hay una relación ¿sí? hay una acción entre ellos ¿sí? que lo vincula mi habla ok listo eso se planta en un en un cubo bueno o sea un diamante un diamante listo le deja el rectángulo el diamante y esta forma es como un trapezo y un poco un guía pero bueno entonces el alumno se matricula en el grupo ahora el grupo imparte asignaturas no es un poco raro ese grupo creo que la mejor manera es decir la asignatura es impartida en los grupos de los cuales los alumnos se han multiplado a ver si tiene un poquito un poco el sentido ¿sí? no le digo leerlo de un lado es un poco raro leerlo de otro lado otro sentido de arriba es mucho más sencillito decirlo tiene un mucho mejor el sentido de hablar acá pues el grupo enseña al profesor no el grupo es enseñado por el profesor eso es un poco raro decirlo los profesores enseñan en los diferentes grupos los profesores enseñan en los grupos en el grupo tiene mejor sentido decir eso tiene mejor sentido ahora y eso de tal sentido que si suene mejor o no suene mejor que si el alumno se matricula en el grupo el grupo es matriculado en el grupo se matriculan los alumnos también tiene sentido ¿no? en el grupo en el grupo se imparte una determinada asignatura se imparte la asignatura el grupo es enseñado por profesores también tiene sentido por ejemplo se busque un término y ajuste las palabras para que suene mejor sí es cierto es cierto pero hay un detalle importantísimo no es si le da ese sentido de grupo alumno o de alumno grupo ok es que si lo leo mejor que en el grupo están matriculados los alumnos o los alumnos se matriculan en el grupo no es porque si lo ves de arriba abajo abajo arriba y cuál suene más bonito o cuál tenga mejor sentido o cuál tenga mejor intonación no, no, no ese no es el punto ¿de acuerdo? o si le pones un conector que se matricula que se imparte es otro término mucho más sencillo mucho más técnico y eso no eso tampoco no es el punto ok el punto eso no es lo importante suena bien claro aporta bastante pero bueno esa escala es importante en escala ¿cuál es? lo siguiente que existen entidades no sé si en esta que ya lo vemos que se llaman entidades fuertes entidades débiles una denominación dos también se llaman entidades padres entidades hijos es lo mismo débil fuerte padre hijo entidad independiente entidad dependiente es lo mismo padre hijo fuerte débil dependiente independiente es lo mismo llamarlo de estas tres maneras ok lo importante es saber de estas entidades quién es quién eso es importantísimo importantísimo no que si se matriculó en la mañana en la tarde en la noche en la madrugada online con promoción por publicidad no 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 ese no es el punto aquí ok claro que tiene que tener un sentido en relación a ese ni hablar de eso ya lo he platicado ya lo he dicho ya lo he comentado y todo bien ok que lo reyes abajo para arriba para arriba para abajo de costado para un lado ok aunque lo leyes en el sentido muy bonito perfecto perfecto lo que quiero decir con esto nuevamente de que si es débil es fuerte es padre es hijo dependiente o independiente va a depender la cardinalía de ahí nace la cardinalía la cardinalía no es que profesor me 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 hago una tabla y esa tabla no va a existir sino en el sistema ¿quién se puede meter esa tabla? a lo mejor que tengo que crearlo no va a parecer pues un inteligencia artificial ¿no? le ponemos el ejercicio vamos a una app online copia y pega pues digita lo que llegue te da el resultado copia y pega y bingo ¿no? y te explica con punto y coma porque sustenta la relación de cada uno de ellos que porque hace esto porque hace lo otro y todo es decir muy bonito ok pero bueno toma en cuenta que lo dices es una app y pues usted que aprendió para si tú haces tu app y quieres ver su opinión de la app tú haces tu diagrama y quieres tu opinión de la app a través de la aplicación online es una app ok o quieres buscar tu internet ayuda ok pues con el chat GPT por ejemplo ¿no? si hay inteligencia artificial u otras plataformas que hay gratuitas para inteligencia artificial porque te van a forzar lo que tú haces ok y contratar ¿qué dices? sí tiene sentido hay muchas cosas que el docente dijo cosas que he tratado y acá me reforza lo que he hecho y tiempo ¿no? a lo mejor hay unos puntos y este punto no hubiera razón no hubiera razón no me di cuenta de esto yo lo interpreté de una manera que sí hubiera razón buen dato buen punto para mejorar mi trabajo yo que no de esa manera personalmente yo uso aplicaciones de gratuitas que encuentro como el chat GPT para apoyarnos muchas cosas que hago en clase o personalmente cuando hago una capa o curiosidad de cualquier cosa que quiero configurar o no me no me da pues el resultado que le busco un internet por todo lado y no le encuentro no me entiende lo que quiero es una cosa muy particular bueno profesor ¿por qué la fecha va para arriba? y es el único que tiene fecha para arriba o por qué esa fechita que dirige va para profesor y departamento no buscan internet eso porque la relación que hay en esto y nada pues se debe que que las relaciones que esto y muy general muy general muy general y muy general y todo general todo general dice te quedas con la curiosidad ¿por qué? pues eso consiste en otro ejemplo un vistazo a chaje pedido a ver tengo un diagrama tal y pasa esta relación y en este punto y en ese punto hay una hay una línea de conexión con una flecha de color negro y con un poco en detalle fin enter y te explica mira el tiempo de relación que existe la asociación la tal 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 la cruz es tal por tal razón bla 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 ya ah que se tiene razón había olvidado ese detalle del tipo de asociación que existe y te especifica porque te suma un montón te aporta un montón en su estado está muy bien en parte de lo que va a decir te apoya un punto depende como uno sepa pues tratar y usar a beneficio cultural y educativo pues lo que es la inteligencia artificial ¿no? bueno listo ya estamos aquí a tiempo a lo que vamos a ver la clase bien entonces en el chat como siempre me dejan por favor sus apellidos para pasar su asistencia en el chat que tenemos el grupo privado de whatsapp como siempre menos datos tanto sus asistencias ¿ok? bien a ver la clase anterior les dije de lo de la les compartí el archivo del museo de arte ¿sí? el pdf para que usted haga algo como esto en realidad era esto que lo lo grabé y lo comenté en cuanto a las entidades que generan sus tablas puntillas de tributos está brindado pues de la carne de vida hoy ya yo lo expliqué muy breve del sentido que estoy levantando es lo que quiero ver como lo plan ustedes este producto también llegaba que tenían que hacer ustedes básicamente lo que habían llegado que son cuatro cuatro creo que llegaban a las entidades darle sentido de relación a las entidades y de ahí pues eso sus entidades por llevarlo a tablas en access hacerlo en access que es más sencillo y ya está esa era su pequeña breve práctica o tarea que dejé para que pues hoy día con esto que he hecho retroalimentemos reforcemos lo que hemos visto de otro ejercicio ¿sí? porque ya no es esta algún ejercicio no lo escuché ¿podría repetir qué dijo que tenemos de práctica? la semana pasada compartí en el grupo un archivo un archivo de galería de arte está en el grupo la semana pasada y también está en el material didáctico que compartí la semana pasada lo expliqué en la clase lo grabé en la clase lo envié en el archivo en el grupo y expliqué cuáles son las pautas a hacer esto es el grupo yo lo borro el chat pero en el grupo está escrito ahí la mayoría de ustedes o todos están en el grupo ¿no? ahí lo decían por la intención pues que practiquen ¿no? entonces con lo que hice hoy día básicamente sería pulir cosas así cosas ya incotentia y ahora incotentia es de cartagraba los atributos también como todo de tributo solo que en este archivo está todo servido ¿no? cardinalidades y algo nuevo que hice y falta un teletrabajo así que acá pues todavía falta desarrollar esa idea pero esos detallitos ya los hago a la próxima clase porque muchas cosas se explica porque es parte de modelar ¿no? hay que conceptualizar muchas cosas acá ya lo pongo tú por ejemplo ya en tablas en UML en cuenta el primero que aclarar a esto un escarito esto con cardinalidad bueno vamos acá de aquí a botemos acceso a quien quiera está servido pero aún falta fortalecer cardinalidad no falta tener claro esto pero para llegar a ese punto vuelvo al inicio les di el ejercicio de la segunda clase primera segunda clase que tengo materialidad y compartido lo hice en el grupo también le puse las pautas en el grupo para que practiquen porque si eso no practicas te va a sonar pues que eso te va a sonar a ti pues no te va no vas a poder como plasmar eso cuando te dejo un ejercicio que hago que no comprendo de hecho de hecho no se va a comprender porque estamos ahí sin predicar ¿no? entonces predijamos paso 1 paso 2 la cardinalidad queda pendiente pero si podemos seguir agrupando eso también podemos hacer eso se puede hacer es bueno que estamos bien esto no es difícil la cardinalidad si te confundieron el problema eso todavía falta explicar hay varias cosas que explicar acá explicado acá vamos a este punto y ya con esto ya está todo hecho acá se alta con cardinalidad pero hay que explicar por qué porque esos puntitos no es que están por qué eso pues toca recién la próxima semana con la introducción o bueno introducción a ciertas cosas especificación a muchas cosas pues es donde voy a finalizar hoy como les decía practiquen con lo que es la galería de arte en gran parte pues le expliquen casi en el video ahora es como esto ¿no? puedes entrar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y esto también en un momento lo voy a compartir en el grupo no lo he compartido ahora lo comparto bueno entonces doy por finalizado nuestra sesión de clase número 3 de modelamiento de software gracias a todos por su atención hasta nuestra siguiente sesión de clase